Esta es la W. Ali Nofal nos acompaña a esta hora a propósito de una carta que ha recibido el presidente de la república. Señor Nofal, buenos días. Señor Julio, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Radio W. ¿Usted dónde nació, Ali? Yo nací en Palestina, ocupada por Israel, en 1967. Yo nací en la ciudad de Ramallah, en una aldea viqueña que se llamaba Azcálca, de 1800 habitantes. Y quiero decirte que alrededor de este pueblo viqueño, o tal, aldea viqueña, nos rodea siete asentamientos israelíes, ilegales. Siete, aproximadamente unos 20.000 colonos israelíes que rodean al pueblo mío. En la aldea de Razcárcara. Señor Nofal, ¿usted a quién representa? Pues, honestamente, represento a la comunidad palestina en Colombia. Sí. ¿Qué tan organizada está la comunidad palestina en Colombia, señor Nofal? Pues, es una comunidad, aproximadamente, hablan de 50.000, de 60.000 palestinos de tercera o de cuarta generación. La mayor concentración de esta comunidad está en la costa atlántica, está en Barranquilla. Sí. Señor Ali, ¿cuál es el propósito de la carta que la comunidad de instituciones palestinas en Colombia le envían al presidente Petro? ¿Qué busca esa carta? Busca la solidaridad de la comunidad palestina en Colombia con el presidente, con sus declaraciones tan básicas, para básificar la zona donde el señor presidente de la República, Gustavo Petro, respetuosamente, él convoca a una conferencia internacional de paz entre los partidos del conflicto, entre el pueblo palestino, entre los palestinos, representados por todos sus sectores políticos y entre el Estado de Israel. Don Ali, pero la crítica es que ni más faltaba que se debe hacer esa convocatoria, que se debe respetar derechos humanos, que hay unas leyes de guerra en una invasión. Pero, ¿a usted no le parece que lo primero es condenar la acción de Hamas contra los civiles en Israel? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. La respuesta de Hamas no es atacando a los civiles israelíes. La respuesta de Hamas es en respuesta a las agresiones diarias por parte del ejército y de los colonos israelíes dentro del territorio palestino ocupado en el 1967. Y al maltrato a los presionarios palestinos que viven en unas condiciones intrahumanas. Y al maltrato de los colonos israelíes, ya no les queda más tierra diaria por parte de los colonos israelíes que apoyados por el ejército dentro de esa zona, que llevamos aproximadamente unos 75 años sufriendo la ocupación y la humillación de parte de Israel y su ejército y sus colonos en los territorios palestinos ocupados. Creo que Hamas hoy en día está haciendo algo de verdad lo que hizo Hamas, y lo que hizo no solamente Hamas, lo hizo la resistencia palestina, responder a las agresiones diarias por parte de Israel, agresiones a las mezquitas, agresiones a las grecias. Hemos visto que los colonos israelíes agredan diariamente a la mezquita y quieren dominar la mezquita de Al-Aqsa. Hamas lo que hizo de verdad responder a esas agresiones israelíes diarias y a la matanza diaria y a los crímenes que han desatado el Estado de Israel en contra de la población civil palestina. Pues esta es la tragedia que está viviendo en este momento la guerra, la tragedia que llega a los hospitales, los hospitales de la Franja de Gaza, todos, pero especialmente estos del norte como Al-Chifa, se enfrentan a una situación catastrófica. Es muy difícil que la gente pueda sobrevivir con el plan del ejército de Israel, porque en el sur no hay cómo sobrevivir, no hay paso y no están llegando, o sea, el corredor humanitario sigue bloqueado, que sería el paso para llevar precisamente medicamentos a los hospitales. El tema del agua potable está racionada, hay momentos en que aparece el agua, de resto es agua de mar la que les toca usar a los palestinos en Gaza. Ali, pues muy lamentable todo lo que estamos oyendo y ojalá que el viaje del presidente de los Estados Unidos logre parar y mejorar las condiciones de vida de miles de miles de palestinos que están sufriendo. Gracias, Ali, por atendernos. Nosotros como comunidad, primero quiero agradecerte por su encuentro o por esa entrevista y quiero hablar en cambio de que manda el señor presidente Biden dos mil soldados para acabar con la población civil en Gaza, debe mandar una delegación de paz y formar la paz entre el Estado y reconocer la causa palestina y formar un Estado y convocar a una conferencia internacional de paz para que logren la paz en el Medio Oriente y logran los entendimientos entre Israel y el pueblo palestino. Israel no quiere reconocer y está negando durante 75 años, negando el derecho del pueblo palestino a asistir. Por eso, las guerras que ha desatado Israel en la zona. Espero que Israel entiende hoy en día de que con la guerra no puede lograr la paz. La paz se logra a base de un entendimiento mutuo, a base de reconocer el derecho de los demás a asistir. Muchísimas gracias, señor Julio. Gracias, señor Nofal. También vamos a ir al hospital Nasser, en otro lugar, hospital Nasser. Ahí también el director, Mohamed Candel, está advirtiendo de otra catástrofe.